En Cisna, Centro de Innovación Social de Nariño, iniciamos nuevas aventuras. Dos grandes retos de innovación para la región en el segundo semestre de 2017. Nuestro departamento ha sido históricamente agrícola y su población es mayoritariamente rural. Por otra parte, nuestros niños necesitan mucha energía para crecer, jugar y aprender. De esta forma surge en Surco, Proyecto de Innovación Social para el Agro en Nariño, y ABC, Alimentación de Buena Calidad. Estos proyectos se desarrollarán implementando la metodología Feeling, que con inteligencia colectiva y trabajo comunitario, busca encontrar soluciones creativas y novedosas que respondan a las necesidades reales de la población nariñense. No te quedes por fuera de estos procesos.